Te saca llorera y arruzada y arruzada y arruzada y arruzada y arruzada Bueno, tú en sitio a Cureidue, tomó y tabero, monene, y eso Y es que el agua ya está tostiga, y sin caso, vos que en duto, chaleque Bueno, tú en sitio a Cureidue, tomó y tabero, monene, y eso Y es que el agua ya está tostiga, y sin caso, vos que en duto, chaleque Y es que el agua ya está tostiga, y sin caso, vos que en duto, chaleque Y es que el agua ya está tostiga, y sin caso, vos que en duto, chaleque Y es que el agua ya está tostiga, y sin caso, vos que en duto, chaleque Y es que el agua ya está tostiga, y sin caso, vos que en duto, chaleque Y a vivisa se chimbaba y me, el yo te viñora o vos que en duto Y a vivisa se chimbaba y me, el yo te viñora o vos que en duto Y es que el agua ya está tostiga, y sin caso, vos que en duto, chaleque Bueno, tú en sitio a Cureidue, tomó y tabero, monene, y eso Y es que el agua ya está tostiga, y sin caso, vos que en duto, chaleque Y si caso vos que en tu tocha me crees Y si acabaste bien yo vayane a ti gai de ritombe Timo condorana ene, fui que quiero muranguita a ver Timo condorana ene, fui que quiero muranguita a ver Y si acabaste bien yo vayane a ti gai de ritombe Timo condorana ene, fui que quiero muranguita a ver Timo condorana ene, fui que quiero muranguita a ver Pono tu en situa cura y due, tu moita ver o monene yeso Y si acabaste bien yo vayane a ti gai de ritombe Y si acabaste bien yo vayane a ti gai de ritombe Pono tu en situa cura y due, tu moita ver o monene yeso Y si acabaste bien yo vayane a ti gai de ritombe Y si acabaste bien yo vayane a ti gai de ritombe